La historia de origen brutal No me creería si te lo dijera La historia de origen brutal No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara La historia de origen de origen Ya valió madres Esto se va a poner feo Los niños necesitan un héroe ¡Ute! ¡Corre perra, corre! ¡Corre! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¡Ya valió madre! ¡Ell cara! ¡Pero! ¡Ell cara! ¡Es una llamada de alerta! ¡Binet de alerta! No! ¡Ell cara! Murió de la forma más macha posible Murió ¿Así nada más? Sí ¿Eres uno de esos héroes, verdad? Sí ¿No lo sé? ¿Qué tal? No lo sé, tú dime Hay destinos peores que la muerte ¿Será lo malagradecido? Te damos comida, te damos techo y así es como nos pagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.